Es una realidad. Agustín Canapino cierra su etapa en IndyCar y regresa al turismo carretera. Luego de no completar su segunda temporada en la categoría estadounidense, el Titán de Arrecifes vuelve a correr en el TC, donde logró cuatro títulos y lo hará el próximo fin de semana en Buenos Aires, fecha 10 del campeonato. ¿Con qué TC va a encontrarse Canapino en su regreso? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El regreso del ídolo de Chevrolet se concretará a bordo del histórico modelo Chevy. La competencia de este fin de semana no solo tendrá la vuelta de Agustín, sino que también, por medio de una invitación, Guillermo Ortelli, otro de los ídolos del moño, y Omar Martínez, emblema de Ford, volverán a la pista. Sin embargo, en esta ocasión lo harán representando la evolución de ambas marcas, el Gurí con un Mustang y Ortelli con un Camaro. Este mismo auto del Canning Motorsport será el que utilice Canapino para el resto de la temporada. El Arrecifeño tuvo una hoja de ruta similar el año pasado, y muchas cosas han cambiado desde entonces. Agustín, en plena actividad aún en IndyCar, aprovechó un fin de semana libre en Estados Unidos para volver al TC, también en Buenos Aires, y con una Chevy del JP Carrera, actual Canning Motorsport, y con los colores del Juncos Hollinger Racing y su número 78. Luego de terminado el campeonato en Indy, el Titán completó el resto de la temporada del TC en la Copa de Oro. Este año, la realidad es diferente. Ya desvinculado del equipo de Ricardo Juncos, Canapino regresa con su tradicional dorsal 86, y con los colores del equipo de Gustavo Lema. Además, el panorama de la categoría también es distinto. El 2024 se inició con la irrupción de los nuevos modelos en el Calafate. En aquella oportunidad, fueron solo 10 unidades entre las que se encontraban los nuevos Camaro, Mustang, Torino, Camry y Challenger. En Buenos Aires, y tras superar récord de inscriptos fecha tras fecha, los Nueva Generación serán más de 30 de un total de 51 anotados. Esta tendencia tiene una explicación. En 9 fechas disputadas, 5 victorias han sido para autos de Nueva Generación. En lo que respecta al campeonato, José Manuel Urcera lidera a bordo de un Mustang, aunque al igual que muchos otros pilotos, inició la temporada con modelos viejos, y luego hizo el cambio durante la temporada. De hecho, su única victoria hasta ahora fue con Ford Falcon. En Buenos Aires, fecha 10 del campeonato, se cerrará la etapa regular, y los 12 primeros clasificados ingresarán a la Copa de Oro, que los habilita a pelear por el título. Actualmente, de los 12 pilotos que hoy estarían pasando a esta instancia, todos usan modelos de Nueva Generación. Solo restaban Santiago Mangoni con Chevy y Esteban Gini con Camry adaptado al reglamento vieja generación. Pero en Buenos Aires, estrenarán Camaro y Nuevo Camry, respectivamente. Urcera, Santero, Werner, Gini, Todino y Aguirre. Estos son los que están hasta ahora dentro de los 12, y que cuentan con la victoria necesaria para pelear con el título. Por fuera de los clasificados, Trosset, Santiago Álvarez y Tobias Martínez. 9 ganadores en 9 fechas para el TC. ¿Habrá un décimo en el Galvez? ¿Cómo le irá Canapino? ¿El Gurillo y Orteli volverán a dar pelea? Dejanos tus opiniones en los comentarios. El calendario del TC para la Copa de Oro todavía no tiene confirmación oficial, pero todo indica que iniciarán en Rosendo Hernández de San Luis, el 15 de septiembre. Otras sedes que están encaminadas son las dos últimas, con una segunda visita al autódromo de Toai el 10 de noviembre, en la provincia de La Pampa, y cerraría en el autódromo Roberto Mouras de la Plata el 1 de diciembre. Si te gustó el video, dale me gusta y suscribite al canal de Grande Premio en Español. Seguinos en redes sociales y nuestro sitio web para seguir todas las noticias del deporte motor.